¿Qué es el CIMAS? 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 ¡Opa! Bueno, como todos los años estamos aquí en un video de resumen de CIMAS y este año quiero cambiar un poco el formato y en vez de haceros una recopilación de las fotos cimeras me gustaría, aparte de poneros esas fotos explicaros las sensaciones que he tenido yo en cada cima creo que puede ser un video más completo y espero que os guste que es algo nuevo aquí en Al Filo de lo Improbable comenzamos con una salida que ya empieza a ser tradición que es ir a ver el amanecer, el primer día del año este año pasado decidimos ir al Arach y realizamos el Ursuloac y Arach como podéis ver en las fotos el Ursuloac todavía no había amanecido aunque había amanecido estaba lleno de nubes y hacía una ventisca bastante importante y no vimos el amanecer pero bueno, fue una buena experiencia, muy invernal estuvimos pasando un poco de calorcillo en la borda antes de subir y bueno, completando como otros años la tradición de subir el día de año nuevo al monte la siguiente cima fue la primera cima cántabra del año un poco esta vez el pico San Vicente en la Cantabria Oriental un pico muy esbelto lo llaman Cervino Cántabro es un monte que pues hace una ruta muy corta pero explosiva es todo subir muy rocoso y muy recomendable porque se puede hacer tranquilamente en una mañanera la siguiente cima no estaba muy lejana de esa estaba en un poco más hacia el oeste es Porracolina que hicimos una subida muy bonita por uno de esos valles profundos de Colla Verdeasón una invernal que bueno, no llevábamos material pero bueno, ya hicimos cima que es lo importante el siguiente ya fue para mantener la forma de cara a la salida importante del año hicimos Ibio y sus cimas secundarias una cima muy humanizada pero aún así unas vistas impresionantes desde la cima a todas las cordilleras importantes de Cantabria y el siguiente la cima del año Mulacén que fuimos a hacer Mulacén invernal lo hicimos por la cara sur desde Capileira en dos días durmiendo en el refugio de Poqueira y al ascender el segundo día hizo muy malo un viento racheado de unos 100 km hora y por poco no subimos a cima pero bueno, con un poco de calma y pasando un poco penurias hicimos cima y disfrutamos muchísimo aunque fue muy duro por las condiciones de vuelta ya otra vez al norte tocaba una salida por los montes obarenes que tanto nos gustan y esta vez fuimos a ascender las crestas desde Castillo de Petralata subiendo luego a Custodio y volviendo a Pan Perdido y a Ventanas es una ruta impresionante en un sitio que yo creo que es prácticamente desconocido las crestas que hay ahí yo ni me las imaginaba y muy recomendable no es difícil hay que tener cuidado pero es una ruta muy a tener en cuenta si estáis por la zona la siguiente como siempre tiene que tocar alguna mañanera disfrutona y esta vez nos fuimos a la Sierra de Lóquiz que yo no la tengo casi pisada para ascender las lomas de la cara norte desde Somos Redondo hasta Perriain o Cruz de Alda pasando por Chinchular una ruta sencilla yo creo que para toda la familia y muy 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 recomendable para hacerla yo creo que en cualquier época del año lo único que hay que tener cuidado a la vuelta porque las sendas por abajo no están muy marcadas y bueno si no sales a las pistas principales y vas bordeando en la siguiente cima volvemos a Tierras Cántabras esta cima siempre había leído que era una cima muy difícil que había que tenerle mucho respeto iba prácticamente casi con miedo pero me pareció no sencilla pero me pareció muy bonita y difícil no lo único que hay que saber seguir las sendas estoy hablando de Mortillano subí desde Collador de Asón y es una cima espectacular es la cima cárstica por excelencia yo creo que en Cantabria para mí yo que había leído muchas crónicas de que no se iba a volver a la cima esa gente que había subido yo la ruta que hice se la recomiendo a todo el mundo eso sí sabiendo leer los hitos y las sendas que hay la siguiente ruta esta vez fuimos a Aralar que hacía muchísimo tiempo que no volvía yo por ahí y fuimos desde la parte oriental fuimos desde el parqueche a subir unas cuantas cimillas y subimos en primer lugar Barbeloqui luego cruzamos hacia el otro lado de las campas y subimos Chuchurre y Chuchurregui la ruta fue por la tarde un día de calor muchísimo calor pero pero esa zona es espectacular ahora la nunca defrauda yo creo y bueno habrá que volver dentro de poco siguiente ruta era una ruta especial porque había estábamos celebrando un evento de uno de los de los que subimos y y queríamos darle una sorpresa de pasar una noche allí cenando y disfrutando y decidimos una ruta que podíamos refugiarnos en la cima para ello decidimos subir a Beriae aunque la ruta parecía que no iba a prometer porque se echaron las las nubes empezó a llover luego estaba todo mojado y pensábamos que seguía lloviendo pero era de la vegetación al subir arriba la prueba esa es espectacular y un mar de nubes increíble que nos regaló yo creo que el mejor atardecer que he visto en mi vida y yo creo que que la ruta que más he disfrutado este año ha sido tanto por haber dormido allí haber cenado pasándolo bien y por las vistas que vimos vimos un amanecer vimos el atardecer una tormenta por la noche encima de Pamplona que coincidía con San Fermines fue espectacular al día siguiente nos levantamos y después de un ataque de cientos de ovejas no un ataque pero había cientos de ovejas por allí por la cima dimos la vuelta por toda la proa y ascendimos antes de bajar otra vez al pueblo la siguiente cima otra mañanera también esta fue por verano una ruta casi todo por pistas allí en Cantabria ascendía Caballar y Peña Sombrero bueno es una mañanera que se puede hacer yo creo que cualquier época del año y lo único que en verano tal y que las fechas que fui yo había muchísima humedad lo pasé bastante mal porque no paraba de sudar la siguiente ruta es uno de los que tenía pendientes desde hace mucho tiempo ascendía Corcina y Bistroy las zonas son espectaculares lo único que bueno se me echó la niebla y y no pude disfrutar todo momento de las vistas una ruta bastante dura intenté subir otras dos cimas anteriores pero estaba la roca muy mojada estaba solo y no quería arriesgarme así que solo ascendí las que no había peligro alta montaña a baja altitud con unos paisajes increíbles sin estar en alta montaña el siguiente este año ha sido año de cervinos porque el siguiente es el que llaman el cervino leonés hicimos guilbo en la zona del embalse de Riaño por por la arista una cima muy rápida disfrutando de los pasos difíciles y unas vistas increíbles el embalse que ya se ha debatido mucho el embalse aunque no fue lo que había que hacer una vez que está ahí las vistas que se que hay son espectaculares o sea el nombre que le llaman del fiero leonés está bien merecido es es increíble la azul turquesa del agua con con las montañas que tienes alrededor una cima muy recomendable se puede hacer por la normal aunque nosotros decidimos hacerla bastante un poco bastante más difícil que bueno hay que tener cuidado en los pasos pero son asequibles siguiente cima es en el sur de de Cantabria es Soma Loma nada tenía un rato libre un día que bajé hacia el sur y decidí ascenderla en pocas orillas y para disfrutar de las vistas hacia el pantano del Ebre volvemos al País Vasco hacía muchísimos años que no había ascendido esa cima con gratos recuerdos de la última vez y subimos a a Tologorri por la senda negra lo recordaba tal tal y como lo recordaba y lo único que nos pilló muchísima niebla arriba lo único que esta vez dimos la vuelta por el otro lado y se quitó la niebla un poco y fue también un momento muy bonito esta vez nos vamos a Asturias aprovechando como ya casi tradición también el paso de la vuelta por algún puerto fuimos a ver el paso de la vuelta en en el puerto del Fitu estaba llenísimo de gente y como es tradición siempre que voy a ver la vuelta pues el día anterior o ese mismo día ascender una cima que esté al lado del puerto en esta ocasión subimos subí al Pienzu y un día de niebla que bueno las vistas que deben ser espectaculares porque es uno de los montes con más prominencia en relación distancia mar altura pues bueno no las pude ver pero una senda fácil muy marcada ese día había bastante gente sobre todo cuando bajé lo único eso al estar cerca del mar como todas las que hacer cerca del mar pues mucha humedad volvemos a los montes ovarenes un poco más hacia el este que la anterior vez y ascendimos Peña la Maya y Cantoña que eran otros de los que me quedaban de los montes ovarenes primera vez que pisaba nieve este invierno y disfrutando como siempre que vamos a ovarenes una de las últimas rutas del año esta vez tocó en tierras sorianas ascendimos a Muñalba que es la segunda cima más alta de de Burgos y descubrimos esas laderas poscosas de Soria la penúltima del año es en la zona oriental subimos bueno subí al pequeño macizo de Pico de las Nieves primero ascendí dando toda la vuelta a Alto de Lodos para visitar las formaciones megalíticas que tiene luego ascendí a Pico de las Nieves es una cima que bueno está muy humanizada porque tiene una ermita tiene el vértice tiene escaleras para subir el merendero tiene muchísimas cosas que que destruyen un poco la naturaleza de la cima pero pero las vistas que hay para una cima tan tan baja de la Cantabria oriental se ven hasta picos muy recomendable para toda la familia se puede llegar hasta casi el collado principal en coche pero bueno yo decidí hacer una ruta más completa después de subir Pico de las Nieves ascendí a Castro Lucio y Prado Tejo que son dos cimas secundarias que yo creo que poca gente las pisa y y una ruta completita por allí por esa por esa zona y ya por último coincidiendo con el día de mi cumpleaños hace hace unos días de nos juntamos para hacer unas cimas que tenía yo pendientes desde hace mucho tiempo que están en la Sierra de Cordel en Alto Campo en Cantabria un día espectacular totalmente despejado hacía más frío había inversión térmica y hacía más frío abajo que arriba y ascendimos Pico Cordel Cueto Ihan Cuentaguen Cueto de la Orcada y Cueto Igedo que algunos lo llaman la tabla y una ruta perfecta para acabar el año bueno buena compañía y bueno un total de de 39 cimas este año poquitas con respecto a lo que suelo hacer otros años pero yo creo que este año no ha habido tanta cantidad pero sí calidad de rutas bueno esperemos que el año que viene sea un año tan bueno como este o mejor con la misma buena compañía que siempre y y con otras cimas que subir que hay muchas cimas por ahí en el mundo os aprovecho para felicitaros el año que tengáis un feliz 2019 lleno de aventuras y de proyectos y bueno nos vemos por las montañas y y